Encuentro en la finca Changena, con las comunidades de Changena y Terrao, que después de 17 años Terrao, 5 años Trangena, tienen ahora su tierra asegurada gracias a un proceso de expropiación que llevó a cabo el interno. 140 familias que se van a beneficiar de manera directa después de tantos años de espera. Ahora sigue un camino largo para que puedan producir más, para que puedan producir un mayor valor agregado. Uno no puede más que agradecer cuando encuentra en el gobierno funcionarios que le ponen atención a las cosas que nuestra organización dice. Muy complacido porque es una propuesta que nace de nuestras organizaciones pero que además la vida de la expropiación le va a permitir a otros campesinos poder hacer uso de esta herramienta. Una vez más decirle que en el futuro a usted se le va a recordar por haberle dado fin a esta espera de 17 años. Tenemos que reconocer públicamente que lo que hicieron después de la tormenta ha sido para nosotros de máximo provecho y la verdad es una gestión que ustedes hicieron bastante apresurada y pues se les reconoce eso. Y pues no queda más que darles el agradecimiento a ustedes y al equipo que lo acompaña también. Es muy emocionante para mí que podamos resolver esto que pudo haber llevado a más violencia como la que tuvimos en el pasado pero que termina ahora en hermandad. Para toda Costa Rica, las comunidades de Chang'e, Naiterro, ¡Feliz Navidad!